¿Pero dónde van a encontrar tarifas más bajas que telefónica? Desde 12 centavos el minuto para hablar a todo el país y desde 59 centavos el minuto para hablar al exterior todos los sábados, de 13 a 21 horas ¿Saben cómo llamamos esto? Sábado o fiesta Además, tenemos la hora telefónica y planes de descuento para cada necesidad ¿Centro Comercial Córdoba? ¿Centro Comercial? ¿Centro Comercial? La plata En Telefónica, no pensamos parar hasta que sepa todo lo que podemos darle porque no queremos que se equivoque Telefónica Telefónica